cómo están es un gusto saludarles aunque lamentablemente ahora en verdad no sé qué sentimiento provoca esto que les voy a presentar un momento es un daño al medio ambiente es un daño a nuestro ecosistema están viendo detrás de mí este río blanco que de blanco lamentablemente solamente tiene el nombre y pueden ver cómo está arrastrando cientos yo diría miles quizás de toneladas de basura que son lamentablemente arrojada a los ríos aquí podemos ver plásticos pet desde luego todo tipo de contaminantes esos de las campañas que estamos haciendo lamentablemente aquí van miles de toneladas sobre este río blanco y lo lamentable del caso es que esta basura va a dar a la laguna de alvarado donde habitan algunas especies como el manatí una especie en peligro de extinción o en riesgo y esto después de la laguna de alvarado va a parar al mar estamos preparando un reportaje aquí con mi compañero alejandro ramírez y de verdad que es increíble esta gran cantidad de basura que arrastra este río blanco estamos en el municipio de ignacio de la llave y yo estoy sorprendido porque nunca antes había visto un río de basura que lamentablemente contamina nuestro planeta nuestros ecosistemas en veracruz y bueno qué más le puedo decir simplemente lamentable este escenario que estamos siendo testigos aquí en veracruz de la gran cantidad de basura que arrojan río arriba municipios como al orizaba córdoba y los municipios al margen de este afluente el río blanco y los dejo con este lamentable escenario sostén